Yo tengo una anécdota con Ángel, muy linda, yo no sé si Ángel se acuerda. Pero a mí no sé por qué siempre me mandaban a hacer notas relacionadas con el fútbol. Yo nunca entendí el fútbol, pero aparte nunca me molesté en entenderlo, porque no me gusta. Y entonces, Central había ganado una copa Comenbol, no sé en dónde, a eso mismo. Ni siquiera sé cómo se llama. Y me mandan al aeropuerto, a Fisherton, a que esperara el equipo que venía. Yo el único que conocía. Y le apuntaba a los jugadores. Sí, al presidente del club que era Vesco. Después no conocía a nadie. Yo estaba en directo, en ese momento era Lotuf, yo hacía el móvil para Lotuf. Y entonces yo decía, le hacía así a Ángel, y Ángel me decía, fulano de tal. Y yo decía, ahí viene. Entonces creaba, todo quedó, todo el mundo decía, mira cómo los conoce, mira cómo sabe. Ángel me pasaba rapidito la letra y repetía tal cual todo lo que Ángel me decía. Porque esa es tu otra pasión, Ángel, el fútbol, ¿no? Sí, yo empecé como periodista deportivo. Claro, claro. Pero en el año 80, cuando llega la cámara de mirar, si se acuerdan ustedes, el programa que hacía Mónica Mianovic con Cacho Fontana. Ahí llega la cámara y ahí salgo a la calle. Y ahí me dice Velasco Ferrero y Alberto Gonzalo, me dice, bueno, ahora Granato, policiales, tribunales, choque, robo, vecino, fútbol, todo. Te encontrabas con Hugo Mario Melo, ¿no? Ah, sí. Así como el símbolo también del periodista. Yo pienso que Hugo creó un estilo del cronista de la calle en Rosario. ¿Qué lo identificaba? ¿Cuál era su característica? El coraje de Melo, estaba siempre informado y yo le copiaba cosas a Melo. Ajá. Sí, me gustaba. Yo me inicié con Melo en la radio. Sí. O sea, él ya me conocía a mí. Claro. Y era de un buen diálogo, ¿eh? Sí. A veces con otros cronistas Melo combatía. Pero conmigo no, a mí me respetó siempre, yo lo respetaba a él, yo conocía a su familia, vivíamos cerca ahí en la calle Pueyrredón, así que el buen diálogo y creó un estilo de cronista de calle Hugo Mario Melo, que ahora muchos chicos jóvenes también tratan de llegar a ese estilo. A mí me decía, nena, anda y fíjate y hacerlo así, hace esto. No, pero aparte era muy gracioso, vos hacías una nota, no puedo contar el personaje quién, pero hacías una nota y él te decía, ¿no? Ponía el micrófono, uno ponía el grabador y él se arrimaba a tu oído y mientras el entrevistado le respondía a la pregunta, te decía barbaridades sobre el entrevistado, que vos lo tenías que mirar seriamente y... ¿Pero quién era? Un político, un deportista, un periodista, una señal. ¿Sabés cuál era la otra cosa que hacía Hugo? ¿Cuál? Por ejemplo, hacía yo la nota, él ya la había hecho, pero por ahí yo metí una pregunta que él no la había hecho y empezaba, Jorge, dale, Jorge, vení que tenemos... ¿Viste? Claro. Era un estilo muy pasional de Hugo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esos jóvenes periodistas, aunque bueno, ya pasaron sus años, ya no son tan jóvenes, tienen varios años de calle, Pablo Procopio, Daniel Amoroso y un poco más joven, Pedro Levy. ¿Se sienten seguidores de esa escuela de Melo, Pablo, Daniel? Absolutamente, porque uno empezó también viéndolo a él. ¿Compartiste? Sí, yo compartí, compartí muchos años. Con Hugo. Es cierto que a él mucho no le gustaban los jóvenes que vinieran, porque después trabajamos todos juntos y se dio cuenta que la cosa se puede llevar adelante perfectamente, había confraternidad absolutamente. Yo recuerdo que me dejó encerrado en la dirección de una escuela, por ejemplo. No. Hugo, pero... ¿Por qué estaban haciendo una nota ambos? Sí, entonces era la nota antes que él, entonces cerró una puerta, claro, desde adentro no se podía abrir, no sé por qué, y yo quedé golpeando ahí por el vidrio y le dije a la directora, me tuvo que abrir desde afuera, para que después pudiera hacer la nota para la radio, y estaba para Canal 3, cubriendo la misma nota, pero bueno, hay muchas anécdotas. ¿Y cuántos años, Pablo, trabajando en las calles? Cerca de 20, dentro de tu cotienda. Nunca dejaste ir la calle, ¿no? Sí, esporádicamente. ¿Te acuerdas cuando hacíamos el móvil nocturno? Bien. Sí, es cierto, ¿te acordás? Nosotros hicimos móvil nocturno con Pablo. ¿Nocturno qué hora? A la noche. ¿Qué situación qué hora? Madrugada, muy tarde. Es un informativo que jamás en el móvil, que nunca más se hizo en Radio 2, por única vez, creo que en la historia, de 19 a 1, de 19, cuando empecé, cuando empecé en eso era yo. Claro, por supuesto había otras condiciones, quizás hay más seguridad que ahora. ¿Qué pasaba después de la 1? Eh, después de la 1 y me casas. Terminaba tú. Estamos juntos. Pero hemos logrado hacer, la verdad, informes impresionantes. Por ejemplo, hay un hecho que conmocionó la ciudad de Rosario, incluso, y Arroyo Seco también, porque sucedía ahí, se encontró dinero escondido en una tumba del cementerio de Arroyo Seco a las 11 de la noche. Yo estaba ahí en el lugar. ¿Qué tal? En un momento se fue la policía. ¿Quedaste? Porque me iban iluminando, ¿no?, con los faros de los patrulleros. Quedé ahí en un cementerio de noche, la verdad. ¿Tuviste miedo? Recuerdo, la verdad, me quería ir a lo antes posible. Cambió el auto, Pablo. A la hora de plato. ¿Por qué me incliné por el periodismo? Porque siempre era un consumidor de revistas, de diarios, de programas, de política, con 13 o 14 años, no había mucho para mirar. Digamos que la oferta no era la misma que hay hoy. Claro. ¿No? Te encontrabas, qué sé yo, con tiempo nuevo. Sí. No mucho más. Sí, es cierto. Y con algunas otras opciones que podía haber a veces en los canales de Rosario. Y me había inclinado siempre por otras cosas hasta que un día dije, quiero hacer esto porque me gustaba mucho leer y porque a veces criticaba las cosas que veía o que leía y bueno, un día mi viejo me dijo, en lugar de criticar todo lo que ves o lo que lees, ¿por qué no lo haces vos? Claro. Y ahí el tipo se volcó. Y ahí entré. Bien. ¿Y qué cosas recordás con nitidez que te impactaron por tu trabajo de periodista en la calle? Escuchaba recién lo que contaba Susana, lo que contaba Ángel y a mí también me tocó pasar por un motín que tuvimos que entrar con el Palomo un sábado al mediodía donde estaba la vieja jefatura en calle San Lorenzo, porque se entraba por calle San Lorenzo al penal que estaba en el segundo o tercer piso. Sí. Y también, bueno, sucedió un hecho similar que nos hicieron ingresar con la promesa que una vez que nosotros hacíamos las notas con los presos, que tenían un rehén, se desactivaba el motín. Sí. La verdad es que no me acuerdo quién era el comisario. Sí. No es que no lo quiero decir, la verdad que no lo recuerdo. Cuando estamos entrando, me dicen, escúchame, flaquito, la cámara tiene que estar apagada. ¿Quién te lo dice? El comisario, que no recuerdo, pero era un jefe con alto rango. Era quien estaba a cargo de todo lo que estaba sucediendo. Y me dice, mira, flaquito, la cámara tiene que estar apagada. No vas a hacer notas. Entrás, pero haces como que haces notas, se desactiva el motín y se termina todo. Y yo le dije, no, estoy trabajando. O hago la nota o no entro. Porque yo no soy policía ni estoy trabajando para ustedes. Estoy trabajando para el canal. Entro, hago la nota y me voy. No, no, la cámara tiene que estar apagada. No entro. Y bueno, terminamos negociando. O sea que tenía que desactivar ya dos problemas el comisario. Lo que tenía dentro y lo que tenía con nosotros. Claro. Subimos, hicimos las notas. Estuvo bastante complicado. Y volvimos a salir. ¿Por qué la negativa a permitirte hacer la nota? ¿Por qué? ¿Qué argumentaba? No, lo único que... A ver, había... ¿Era porque no? No, no era porque no. Porque había algunas cosas que los presos denunciaban. Por ejemplo, que la policía les estaba vendiendo cajas de vino, drogas, todo lo que sucede adentro de un penal. En donde hay quienes te vendían en ese momento, año 2003 creo, donde vendían una caja de vino a 10 pesos. La policía le vendía caja de vino a los presos a 10 pesos. Le vendía porros y estaba también... En la vieja jefatura, en donde estaban aquellos que la pasaban mejor y que me imagino que la policía también reconoce. Terminaste haciendo la nota. Sí, hicimos la nota. Hicimos la nota. Bien. Después algunos... La insistencia es también el carácter, ¿no? Del periodista para el horario, por lo cual fuiste a cubrir ese acontecimiento. Sí, la insistencia... Se puede decir que de entrada, ¿no? Porque hubo... Cuando ingresé yo a trabajar acá, o antes de entrar, tuve la posibilidad de hablar con gente que estaba acá en el canal. Algunos me podían dar una mano, otros no. Por ejemplo, Julio Orcelli me dijo, si fueras locutor, yo trato de ver cómo hacemos, pero te voy a contactar con Luis Novaresio. Yo le traje un currículum a Luis, la copia de algunas revistas donde había escrito, y me dijo, en dos o tres días te llamo o llamame. Bien. Pasaron esos dos o tres días, llamé, nunca me atendió. Después siempre nos acordamos y nos reímos del hecho. Y lo llamé durante 40 días, todos los días. Bien. Todos los días. Por sí o por no, pero me contestás. Hasta que un día tenía una respuesta para darme, y me citó y pude entrar. Ahí está. Bárbaro. Pedro Levy, también periodista de la calle, notero. A ver, y con Palomo, ya me van a hablar. A ver si hay más de un Palomo, porque el tipo está en todos lados. No sé cómo hace. Cubriendo todo. Pero, Pedro, también la misma pregunta. A ver, cosas que recuerdes aún hoy que te pasaron como periodista de la calle. Y lo que principalmente recuerdo, primero cuando no era periodista, y que había gente como Ángel Granato, que luego tuve la posibilidad de trabajar y hacer notas junto a él, que siempre yo pensaba en inclinarme e ir a lo que es la televisión, digamos. Siempre esa rama del periodismo me gustó. Y luego lo que recuerdo, principalmente, hay muchas notas particulares, pero cuando uno tiene relación con el entrevistado, ¿no? Que se aboca y le trata de solucionar un problema. Sí. Hemos hecho muchísimas notas. Es constante nota con familiares de víctimas por hechos de violencia, por homicidios. Y que uno, el trabajo que hace, va más allá de lo que es el trabajo de periodista, que le trata de dar una mano, que cuando termina la nota, le da el teléfono personal, le trata de acercar algunos contactos para que ese problema se termine solucionando. Uno se involucra con la noticia, a veces de más, a veces de más porque la muerte de una persona y de un familiar, y se ve el dolor de esa familia, uno se involucra para tratar de solucionar el problema. Eso es lo que más me queda en el contacto de lo que es uno cuando está en la calle y se trata de... Situaciones que exceden al periodista, ¿no? Pero uno se deja llevar también. Gracias a eso hemos solucionado muchos problemas. Seguro, seguro. Bueno, después me vas a hablar de la cobertura en otro tipo de eventos, como el fútbol, las tribunas, qué pasa en ellas. Y Rubén Lescano, más conocido como el Palomo. Si vos decís Rubén, muy pocos se van a enterar, ¿no? Porque Palomo de aquí, Palomo de allá, también cómo es hacer periodismo con la Cámara, ¿eh? Lo sigue el periodista, tiene su propio instinto. Me lo contás en instantes, Palomo... ¡Oh! ¡Qué personaje! Todo terreno ustedes, ¿eh? Fotógrafo, camarógrafo, expone... ¿Cuántas horas tengo? ¿Cuánto dispones? Para contarme lo suficiente, ¿cómo te llevas con esto del periodismo? A ver, con la Cámara en el hombro, ¿por qué...? ¿Qué anécdotas recordás? Mira, conocí mucha gente. Gracias al periodismo viajé por muchos lados. La Comebol, el Fútbol 5, el Cruzo de los Andes... Sí. Desde una villa a la cancha o a un espectáculo. Y en general todos los compañeros se portan 10 puntos. Ajá. He conocido gente que ya no está, o gente que se ha ido a Buenos Aires. Sí. Con el Turco he trabajado en Canal 5 también. Claro. Gracias a eventos he trabajado en más de 20 programas a la vez para el cable. En ese momento me llama Lidia, nuestra amiga, y me dice, venite a Canal 3. Sí. Y se deja todo y venite. Claro. Bueno, así arranqué acá. Conocí a Pedro, empezamos a salir. Y pasamos las... A salir en la calle, en el móvil. Gran declaración. Para, 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 para. Gran declaración. No, no, porque aparte esto ya está empezando a tomar otro... Usted es la historia que no conocíamos. Pero no los cortes en el momento que va a brindar la primicia. Comenzaron a salir con Pedro. Me gustó, me gustó. No, también estaba Karina Mondino, había otro... Sí. Otras noteras, gracias a Dios. Ahí le vamos el perfil, eh. Así que acá arrancamos. Te decía, conocí mucha gente, viajé mucho. Ahora, vos, Palomo, sos como la usina de información de muchos periodistas que te llaman directamente a vos, ¿no? Gustavo, el camarógrafo es otro periodista. Claro. Porque es un equipo. Debe tener el instinto de periodista. La pasión tiene que tener. Por más que no tenga el micrófono o sea el que comunica la... A Palomo se lo conoce como un camarógrafo, obviamente, de aquí en la ciudad de Rosario, fotógrafo, pero es uno de los grandes productores que hay aquí en nuestra ciudad. Exacto. El teléfono del Palomo es constante de información, que te llaman y obviamente no sirve a cualquiera que estemos trabajando con él. Es constante. Pero eso me ha relacionado con que también se dedica al juego clandestino. Tiene que ver con eso. Por ahí... Pasa que no es. Rafa, ¿no? Y después está la contra. ¿Cuál es? Que gracias a otros compañeros, uno va a la cancha y le mandan saludos a la madre, alguna piedra al móvil. Sí, pero... Ahora, para que todos te tomen, como dijo Pedro, productor, fuente de información, estás todo el día en la calle. Esa es la sensación que da, Palomo. Yo comparto la docencia, que estoy en mucha escuela y conozco muchísimos chicos. ¿Qué clase das? Estoy en plástica y arte y comunicación en seis colegios. ¿Seis colegios? No, cuéntame. No, no hay, no hay, no es un solo Palomo, entonces. ¿Cómo hizo para trabajar para 20 cables paralelamente? Entonces, mucho de... No, no, hay más de un Palomo, está en clonado. Está en clonado. Es alumno, son ahora profesores, son periodistas. Venimos... Acá en Pedrito pasó por mis manos, en buen sentido. Bueno, sí, decimos... Sí, decimos... Seguimos con las frases... Estamos con ganas de salir del clóset, ¿no? Sí. Yo fui alumno del Palomo y también de... No, sí, eso lo podemos obviar. Eso lo podemos obviar. Está con las chicas en la calle Palomo y esta profesión es la del periodista. ¿Hay una atracción especial? A ver, en concreto. ¿Ahí levanté? No sé, yo me dedico a filmar, sacar fotos... Nah, no. Humilde con mayúsculas.